Música Empezar de cero con un pasado fabricado a medida. Todo sea por un mundo nuevo mejor que el anterior. ¡No! Hemos elegido muy bien a los que marcarán las formas de pensar, de vivir, a los que marcarán tendencias. Tú ya no estás, yo quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos el pasado. ¿Y esa llave? Pues la regalo a mi madre cuando cumplí 18 años. Ven y compadre, mamá. ¿Una llave? No puedo dormir si no puedo tenerte. Yo nunca dejaré de buscarte, mamá. Dos, uno. Cero. Llegó el momento. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está metiendo! ¡Sí, está metiendo! ¡Es verdad! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay un malo sitio elevado! ¡Vamos! ¡Hay que pillar la señal! Ver lo felices que somos. Ved lo bien que vivimos. Envidiar y desear nuestra forma de vida. El lugar de la misión tiene que estar cerca. Tener vuelta atrás. ¡Vamos! Tenemos visitas. Vamos a al azar. ¡Vamos! 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 Se agarra volver Oh, 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 oh Oh, oh, oh going Oh, 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 oh Gracias por ver el video.